de las calles de Argelia y también del municipio de Nariño. Mientras las autoridades siguen con los recorridos y operativos contra alias Camilo para regresarle la tranquilidad a los habitantes de los municipios de Argelia y Nariño, líderes políticos le pidieron al ministro de la defensa acciones para mejorar la seguridad en la región. Yo creo la que la respuesta no debió ser que se analizará, sino que el gobierno nacional tiene la obligación de tomar las medidas contundentes y urgentes para que el oriente antioqueño obviamente tenga seguridad y siga siendo ese ejemplo a nivel nacional de lo que puede ser esa resiliencia de recuperación de la seguridad en un territorio. A este llamado se sumaron los 23 alcaldes del oriente antioqueño, quienes manifestaron su respaldo a sus homólogos de la subregión Páramos. Por lo anterior, de manera respetuosa, le solicitamos la realización urgente de un consejo de seguridad regional en la que usted, los comandantes del ejército, la policía, la fuerza aérea, la fiscalía y nosotros como alcaldes diseñemos estrategias conjuntas que permitan hacerle frente a la situación. Tanto en Argelia como en Nariño, continúan los patrullajes mixtos entre policía y ejército, además de otras actividades de control para garantizar la seguridad. La fuerza pública, la institucionalidad, reafirmamos el mensaje de garantía de condiciones de seguridad para el restablecimiento en normalidad de la vida social, económica e institucional. El alcalde de Nariño también convocó a los habitantes de su municipio a dar un paso hacia la confianza institucional y vencer el temor generado por alias Camilo, líder del Clan Oriente. ¡Gracias!